Mi nombre es José Luis Arias Velázquez. Le voy a decir desde el inicio que yo me involucré dentro de la institución armada. Yo soy originario de Tejutepeque, Cabañas, y era un fiel deportista del fútbol. Cipote de 12, 13, 14, 15 años jugando fútbol y trabajando en la tierra y estudiando. Cuando saqué mi noveno grado, para sacar mi noveno grado yo estuve de Chaneque. Para sacar mi noveno grado un año completito de Chaneque, si no iba a prestar el servicio de vigilancia en el pueblo, me metían a la Bartolina o podían decir este guerrillero y lo eliminaban. Entonces vino un amigo que vio que yo saqué mi noveno grado y me dijo, mira Arias me dijo, a mí me gustaría que entraras a la policía, fíjate que vos sos muy inteligente, sos bien honesto y me gustaría que entraras a la institución porque yo tengo un compadre que es capitán allí, me dijo, yo te ayudo, me dijo. Entonces le dije, qué documentos voy a llevar, y ya me dijo, vas a llevar este y este. Bueno, me dio toda la serie de documentos que iba a conseguir, el vestuario que iba a conseguir y un 2 de enero de 1983 estaba en la Cetipol yo haciendo fila. Me midieron a ver si llegaba a la estatura que ellos estaban solicitando y cuando entregué los documentos pues dijeron, pues no, calificas, entras y ya entré pues. Me acuerdo el primer día de licencia cuando iba saliendo del centro de instrucción policial de Santa Tecla con licencia y el primer mes me dieron 10 dólares, 10 colones de pago me dieron y yo debía 7 de pan. Así es que de ray me vine porque no había otra alternativa, llegué donde una amiga que se llama Nora, que ella era vendedora del mercado central y le dije, niña Nora, sí que voy para Tejute y no llevo dinero, péstame 5 colones. Sí, yo se los doy, Luisito. Y cabal, regalado me lo hizo la señora, como era mi gran amiga, va. Vaya, cuando salí de toda la instrucción de 10 meses, ya me hice agente de policía, agente de autoridad que le llaman, y ya me destacaron en el batallón San Benito, de la colonia San Benito. Allí pasé prácticamente un año sirviéndole al país, va. Me mandaron a cuidar a los alcaldes, a ministros, a magistrados de la corte. Bueno, es más, cuidaba al finado Duarte, pues, de la seguridad cercana que tenía el finado Duarte, yo lo cuidaba ahí en la avenida La Reforma de la colonia San Benito. Y veía todo el movimiento, pues, que hacían ellos y todo el rollo, y yo, como agente de seguridad, pues, yo cumpliendo fielmente con mi trabajo, ¿verdad? O sea, que, ¿cómo? ¿Eso en qué tiempo era ya? 1983. ¿Qué era usted ya? Era agente de policía. ¿Y antes de ser agente de policía, qué era? Yo era un estudiante, un deportista, un jornalero, pues, un trabajador, en mi lugar de origen, Terutepeque, Cabañas. O sea, que, ¿usted pasó a hacer seguridad de esta gran personalidad sin haber ido a ofrecer servicios militares en ninguna seguridad? No, yo de primera entrada entré a la policía, a la CETIPOL Centro de Instrucción Policial, en Santa Tecla. Ah, después de ahí lo mandaron para allá. Sí, ya cuando me hice agente me mandaron a cuidar a las personas, porque veían que yo tenía mi noveno grado y que era una persona bien portada, honesta, y siempre me ha gustado ser así, pues, respetar para que me respeten. Ok. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Cómo eran los días, por ejemplo, andar de... de seguridad de esta persona? Pues sí que los días eran bien, digamos, complicaditos, porque uno sí le decía, miren, esta trinchera se va a estar cerca de la casa del magistrado, del presidente, del alcalde o del ministro. Uno allí tenía que estar, no se podía mover, no podía abandonar la posición, pues, porque pasaba la ronda, así se le llamaba a la ronda, que a uno lo supervisaba y le podía pasar un informe. Entonces yo era bien cuidadoso en eso. Y bueno, y es más, los daban sándwiches, comida, cafecitos, refrescos. Eran personas solidarias también hasta cierto punto. Y el pago que nos lo faltaba mensual, pues, por parte del Estado, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasó ahí eso? Tres años, tres años y medio pasé. ¿Tres años y medio? Sí. De presto había una manifestación allá en Antel de Roma, y querían que nosotros fuéramos a reprimir a esos manifestantes, a esos sindicalistas. Yo no me presté a esa jugada, entonces preguntarían todo, me dijo, mira, vos no servís para ser policía, así que tenés que ir a la orden que te demos. Miren que yo voy a cumplir las órdenes cuando yo considere que son órdenes atinadas. Y si quieren que yo me sobrepase en alguna situación, pues, yo les voy a pedir que me den un documento firmado para ir a hacer eso. De lo contrario, me voy a meter en un problema y ustedes van a quedar tranquilos, pues. Eso ya era por lógica, pues, por sentido común que lo hacía yo. ¿Y dio la baja? No, me dieron la baja. ¿Estando de baja? Estando de baja, solo pasé 15 días de baja y anduve en Hilo Vasco disfrutando, porque yo ya había ahorrado dinero de todo, y ya tenía comprado dos lotes. De todo el tiempo que estuve en la policía, compré dos lotes, ahorré mi dinerito limpiamente, ¿verdad? Y yo sabía que al momento me despedían de la institución, me corrían de la institución, entonces yo ya estaba preparado. ¿Tenía dónde llegar? Sí, tenía dónde llegar, entonces, como no podía llegar a mi pueblo, porque la guerrilla estaba posesionada ahí del pueblo, entonces llegué donde una familiar y le dije, mira, dame unos 15 días aquí, le daba dinerito y le aportaba para la casa, y como veía que iba a importar, salía a visitar amigos, a pasear, y yo llegaba bueno y sano a la casa, entonces decía, vaya este Luisito, es verdad, estuvo de alta en la policía, pero no se corrompió, no ha aprendido vicio y todo eso. Entonces, cuando pasaron 15 días, me vine aquí para el destacamento militar número 2, y ya había un sargento que se llamaba Carlos Portillo Guzmán, y le digo, mire Portillo, me echaron de la policía, le digo... ¿Cómo lo contactó él? ¿Dónde lo vio? Aquí era sargento en el destacamento militar número 2. Por eso, porque ahí llegó y... Sí, yo llegué a la guardia de prevención y le digo, mire, vengo buscando al sargento Portillo Guzmán, porque quiero estar de alta, y él me conoce, él sabe quién soy, cabal, el sargento Guzmán Blanco, mira Portillo te busca, ah, este cabrón es conocido, digo, este buen elemento, y este hombre yo lo conozco. ¡Ey! Me encuentro en el regimiento de caballería, si el video te está gustando, dale like y suscríbete. Este hombre yo lo conozco, el papá de él es mi padrino, dijo, así es que te apoyo, vas a quedar en el grupo más del batallón, me dijo, del batallón Victoria, me dijo. Y allí, caballería alta, me acuerdo que fue un, por ahí como un 8 de diciembre, que yo vine, tengo reservo buscando trabajo en la armada, pues, porque quería andar con mi M16. ¿De cuál andaba? E3, y MP5, y anduve una que se llama FMK3, era un arma argentina fabricada en Rosario, Argentina. ¿Y viene aquí, y lo aceptaron, y qué, ya no fue la instrucción, usted ya no fue la instrucción? No, como yo ya venía con una instrucción de 10 meses, malo que me había la experiencia que había agarrada en la capital, ya venía con otra, por decir así, con una mente abierta, pues. ¿Qué fue lo primero que procedió, después que entró, lo uniformaron? Vaya, cuando entré aquí al destacamento, ya me dieron mi uniforme nuevito, mi mochila, mi M16, mi munición, todo, digamos, el material bélico que iba a usar, toda mi dotación militar, y cabalitos, a los tres días, dijeron, bueno, estos van destacados para la presa, y había que irse desde aquí del destacamento a pie hasta la presa 5 de noviembre. Sí, yo me acuerdo que llegamos como 40 ese día a pedir ingresos, ¿verdad? Y con nosotros iba un sargento que le dían son popón y otro que le decían el guardia, él había sido guardia, y en el desplazamiento el guardia perdió paso y se fue en una gran ladera y se jodió la rodilla, ya no pudo parar a la fila, ya quedó lisiado, mejor lo dejaron de escribiente. Yo no, yo llegué, yo llegué allá a la presa 5 de noviembre y nos destacaron allí en la casa del grupo de mando, allí estuve destacado un mes. Al mes regresamos nuevamente al destacamento. Vaya, una vez pasando seis meses, vieron mi liderazgo, los jefes, pues, los mandos, y me dijeron, mirá vos vas a ir al curso de cabo, ¿qué grado tenés? Noveno grado, vas al curso de cabo, cabrón, me dijeron. Y cabrón me metieron al curso de cabo que duró completito dos meses. Ay, pero en ese curso de cabo, sí les digo, viví una historia, un trato físico que allí sí le hacían carácter al individuo, lo fortalecían físicamente a galvanizarlo. Porque una historia de la que me acuerdo de ese curso fue que en esta antena, de allí del campito de los soldados, los subieron en sapito hasta el propio plan de la antena, que son como un kilómetro para arriba. En sapo y era invierno y llegamos completamente mojaditos y lodosos. Pero allá, una vez llegamos, ya otro ejercicio, ya establecimos una base patrulla y la trinchera más crítica. Allí me destacaron a mí, gracias a Dios. Allí pasamos los dos meses en instrucción, veníamos al destacamento, a veces solo a traer el uniforme que los iban a dar para que nos cambiáramos. Y de allí de vuelta la instrucción. Pero el caso es que sí nos enseñaron estrategias tácticas y nos enseñaron formaciones, cómo establecer patrullas, nos enseñaron transmisiones, nos enseñaron inteligencia. Fue un curso bien bonito, pues, que yo considero de que allí yo ya iba agarrando liderazgo e iba aprendiendo, digamos, cómo ser un mando, cómo ser un líder dentro de un grupo de soldados. ¿Dónde fue que se lo impartieron? Aquí en el destacamento militar número 2, le impartían la antena. Allí era la base donde a uno lo entrenaban para ser cabo. Bueno, se dio la graduación y gracias a Dios yo me llevé la primera antigüedad de 60 hombres que éramos. Yo me admiré, pues, cuando dijeron el soldado José Luis Arias, pues, ha obtenido el rango de cabo y con la primera antigüedad en todos los aspectos, en lo físico y en lo teórico y en lo académico. Vaya, gracias a Dios, dije yo, saqué una buena ponderación dentro de la vida militar. Pues, me pongo mis dos cascaritas y sigo en el grupo de mando. Ya tenía mando, ya íbamos 40 hombres los que andábamos en el grupo de mando. El superior directo de nosotros era Carlos Hernán Bonilla Salazar, era teniente efectivo y el otro que le seguía era Mariano Jesús Gómez Blanco. Personas responsables, personas que no dejaban perecer a los soldados, porque ellos sí, cuando íbamos al campo de batalla, se proponían y hacían bien las cosas. Bien, me acuerdo yo que yo me fijaba cómo eran los mandos y lo que es Gómez Blanco y este Carlos Bonilla Salazar, era teniente, era de la presa Santana, combatiendo aquí en cabaña, sí se puso las pilas y prácticamente pocos soldados los mataban en las operaciones militares que hicimos. Sí, eran buenos elementos. Sabían, pues, dirigir tropas. ¿Cómo fue andar por primera vez su patrulla? ¿Cómo se sentía? ¿La tropa lo respetaba o tenía amigos que eran soldados? Ah, no, 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 no. Pues, sí, que como habían chucas, pues, que eran más antiguos que yo, hasta con ocho años de antigüedad, pues, yo un cipote de cinco años en la Armada, entonces, cipote, ellos ya eran mayores, entonces, pero fíjate que ellos se fijaban en mi liderazgo y cuando yo les decía, bueno, hoy vamos a permanecer en esta base patrulla de tal hora a tal hora, ya cuando se vaya acercando la noche, los vamos a desplazar donde el enemigo ni la población civil sepa a dónde es que nosotros vamos a ir a establecer la base patrulla para que el enemigo no los localice, no los ubique y no los vaya a atacar, porque es mejor sudar y no derramar sangre, les decía a los soldados. Entonces, cuando ellos veían que les decía así, ellos decían, ve, este cabo Arias tiene buen liderazgo, a mí me decían el cabo Polis, me respetaba mi tropa porque me sabía llevar con ellos, todo el tiempo los alivianaba en la comida, el pago a tiempo, yo me preocupaba porque anduvieran bien vestidos, los fusiles bien haciados, la M60 bien haciada, y yo les decía, mire, si el enemigo es demasiado fuerte, este va a ser el lugar donde vamos a ir, porque no podemos enfrentarlos a un enemigo que sea mayoritariamente que nosotros, porque nos mandaban a lugares bien remotos y nosotros solo éramos a veces hasta 18 personas, pues, imagínense que nos hubiera atacado un pelotón de 100 hombres y nosotros los 18 hombres los envolvían y allí los mataban, pues. ¿A qué zona iba ya de cabo con sus hombres? Mire, ya de cabo con mi patrullita iba destacado a San Francisco el Dorado, que está como a unos 7 kilómetros del destacamento, me mandaban también a la antena en pleno invierno a cuidar esa base de la antena. ¿Y esa base de la antena era ese día? ¿Llegaban? Sí, llegaban a atacar, pero no les voy a decir que eran ataques demasiado fuertes, pero sí llegaban a hostigarlos, sí. Estuve destacado también en Tejutepeque, en mi pueblo estuve destacado, no vea ya toda la gente, allá anda el hijo de la señora aquella, mira ahí, nosotros no sabíamos que estaba de alta, y una enfermera me dijo un día, criatura, ¿y qué anda haciendo aquí? Usted mire, si usted puede conseguir otro trabajo, ¿y usted por qué anda en esto? Me decía la enfermera, va gran amiga mía. No le decía, yo decía que sí, que directamente yo me he metido acá para servir a mi patria.